En esta ocasión vamos a hacer nuestra actividad de verano, vamos a hacer unas burbujas con diferentes tipos de jabones, este es jabón en polvo, este es jabón para los trastes y este es jabón líquido para las manos, vamos a ocupar también agua, vamos a ocupar unos popotes, ¿dónde están los popotes? ¿no se quedaron ahi? Están ya los popotes, ya nomas traigan agua para que le echen a los vasitos, le van a echar aire con ese popote, no le vas a hacer para adentro, puro para afuera así, cuando vas a agarrar aire por afuera, lo vamos a agarrar, digo yo por fuera van a tomar el aire, pero así van a meter el popote y le van a echar aire, ándale así, en este le revolvió de los tres jabones, ándale así para adentro, en el aire adentro del jabón, sacan de a ver, hazle, 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 hazle. ¿Dónde está el popote, quiere que le tiende con los pies? Dale pues ya te está ganando la meli, se me... Están volando las burbujas y que hay mucho aire, ándale, 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 ándale. Te dice abajo de manos, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Qué me gusta? A ver, échale otra vez aire. No me da niña, no me da niña niña, no me da niña. A ver, échale aire. Respirimiento. voy a quitar esto para que veas mira el mío es que es muy guay yo voy a ganar con esto pero no es ahora vamos a hacer burbujas con estos envases vamos a ver si resulta esta es una botella le puse una gasita le pegué aquí alrededor con cinta y ahorita lo vamos a usar igual este vaso le quité el fondo y le puse la telita a este lado vamos a hacer jabón aquí en un envase más ancho uy en este no va a caber tenemos que buscar uno más ancho para que quepa y poder agarrar el jabón ok vamos haciendo la prueba mojalo para que le eches aire y lo se ve bien padre échale échale el de la botella salen todos los burbujas al mismo tiempo bueno vamos a hacer la prueba otra vez con este ahora cerramos aire como más un poco más y con este otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!